Muñequita en vivo, quedaste perfecta, pero ¿quién te manda a estarte quedando dormida en una reja? Estás toda marcada, ¿eh? Quedaste perfecta, muñequita te vas a ver, ¿sí, muñequita en vivo? Ya la cambiaste, va a venir. Ya, ya está, ya está. A ver, a ver. Desenrédala. ¿Y yo? Bueno, yo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vas a ver, va a quedar bien bonita! ¡Listo! ¡Está bien bonita! ¿Quedé igual que antes? ¿Sabes cuándo vas a quedar igual que antes? ¿Sabes cuándo? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Y tú qué opinas, quedó igual o no quedó igual? Sí. Muñequita Loki, ¿no habíamos acabado a bonsai? No, ¿por qué? Porque hierba mala nunca muere. No, tú otra hierba, tú no, tú eres un bonsaicito. Sí, sí. A ver, muñequitas, esto... Entonces, explíquenme. A ver, ¿qué le pasó a muñequita en Bibi? Pues, es que mira, ella tuvo problemas en la escuela. ¡No, muñequita Loki! No debes de decir eso. No. O también anda bailando para un refregue. No. Tampoco eso, muñequita Loki. Lo que pasa es que se quedó dormida en una reja. Y quedó como waffles, así todo aplastado. Y pues ya quedó más bonita. ¿Quieres verla? No, no, no. Sí. Yo quiero verla. ¿Dónde está? ¡Ay, Loki! ¿Qué? Ay, hasta me dio miedo de lo bonita que está. ¡Qué bárbara! Hasta parece niña. ¡Sí! ¡Está muy bonita! Mariana, qué bueno que estás aquí porque Loki y yo vamos a festejar el día 14 de febrero. ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! Bien divertido, si quieres. ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Pero... ¿Que el 14 de febrero no había pasado ya? Sí, pero es que lo que pasa, como a nosotros se nos olvidó festejarlo ese día, por eso lo vamos a festejar mañana. Sí. ¡Ah! ¿Y por qué me preguntan a mí, eh? Pues resulta que Muñequita en Vivi, y nosotras acordamos que a nosotros le vamos a regalar a Muñequita en Vivi, y Muñequita en Vivi nos va a regalar a nosotros. Pero nosotros vamos a hacer los regalos a mano, ¿verdad, Cassie? Y los vamos a hacer nosotros a mano. Y pues nos acordamos que Muñequita Mariana, ella sabe hacer las cosas con las manos, y pues por eso queremos invitarte. Sí. ¿Verdad, Cassie? ¿Qué es eso? ¡Ah! Pues qué bueno que me dicen, porque miren, tengo una nueva onda que se llaman botargas de calcetines, miren aquí. Ah, bueno, mira, déjame te los presento porque están bien bonitos, mira. Él es Don Calcetín, y ella es Doña Calcetina, miren, están bien bonitos, ¿verdad que sí? Mira, hola Doña Calcetina, ¿cómo estás? Muy bien, Don Calcetín, ¿tú cómo estás? Mira, están bien bonitos, ¿verdad que sí? Míralos, míralos. Mira, está bien bonito Don Calcetín, ¿verdad que sí, Doña Calcetina? Hola, muñequita Bani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿verdad? Sí, ya. Ay, hasta me asusta porque trae muy bien depilado del begote, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Hasta me asusta, parece que es niña. Sí. Eso, eso, eso. Pero mejor vamos a irnos a otro tipo de regalo porque, miren, el tío está bonito, pero, pero no, sí, muchas gracias muñequita Mariana, sí, gracias, pero ya nos vamos. No, yo sí quería un calcetín, yo quería un calcetín. Muñequita, aquí tenemos que encontrar un regalo y se me hace que aquí va a haber, mira, déjame, abro. Bueno. A ver, ¿qué será? No me asusta. No me asusta, no me asusta. No me asusta, no me asusta. No me asusta, por favor, no. Ay, ¿por qué tienes tanto mugreros? Qué bárbara, eh. Eso me lo creo que quieres acercarme en esto. No puedes cuidar nada. Ahí va. Pégale, pégale. ¿Dónde? Un poquito, un poquito. No. La piñata es para mí. Para mí la piñata. ¿Listo? No, ¿cuál piñata? Vámonos, ándale. Bueno, es un pequeño. Yo quiero la piñata, yo quiero la piñata. Véngale a la piñata, ándale, ándale, rompele una pata. Véngale. Yo soy el señor Pachatina, yo soy la señora Pachatina, ¿cómo estás, zorro? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Tú, pipo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué cuenta el choc de que se creíste? Muñequita Luquín, que le vamos a regalar a muñequita en vivi. Estoy muy preocupada. Ay, ya sé, ya sé. Una idea, una idea. ¿Cuál idea? Mira, vamos a preguntarle a él. ¿A quién? A él. A ver. A él. ¡Asco de hija! Mírame. ¡A qué! ¿Qué? Oye, ¿ya viste a la nueva en vivi? Sí. ¿No? Deja, no tiene bigote. ¡Qué bien, niña! ¡Ya! ¡Nomás estamos perdiendo el tiempo! ¡Mejor ya vámonos, ¿sí? Tenemos que comprar el regalo y no sabemos el que... ¡Me estoy diciendo la verdad! ¿Cuál verdad? ¡Vámonos! Te veo el martes en el bingo, ¿eh? Bueno, cuidado con el bingo que vaya a venir. ¡Ándale, muñequita, lo que pones! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Mira! Un tipo romántico y sedutor que le gusta la Dolce Vita. ¡No, no, no, no le va a gustar! Un programa donde nosotros salimos. ¡No, no! ¿A qué le gusta? Una lechita. No, no sé por qué le gusta la lechita. ¡No, tampoco! ¡Esto, esto! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Ahorita vas a ver, mira. ¡Ah, no, no! ¡Ay, vamos a festejar el 14 de febrero! ¡Sí! ¡Sí! Y muñequita, lo que ya tiene tu regalo, ¿verdad que sí, muñequita? Mira, es un cidillo. Y es moradito, compañero. Sí, es como combina conmigo y yo te lo traigo. ¡Sí! ¿Pero qué es o qué? ¿Qué tiene? Es un cidillo con la música de XY, para que lo recuerdes. ¡Ay, pues yo les traigo un regalo mejor! ¡Y yo lo hice con mis propias manos! ¡Sí, señor! Sí, mira, ahorita van a ver. A ver. ¡Pues tamales! ¿Tamales? Sí, porque sé que lo hicieron con la mano. ¡Ay, pero ha de ser otra cosa más que tamales! ¿Qué es? Y qué bueno que le regalé el cidillo. ¿Están listas? ¡Sí! Miren. ¡Con calcetín y doña calcetina! ¡Canta bebé! ¡Doña calcetina y doña calcetín! ¡Eh, padre! ¿Y mis calcetines? ¿Dónde están? ¿Estás gorda? ¿Qué? ¡Uy, pa! ¡Ya nos ganó! ¡Nos ganó la carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira, Rafa! ¡Ya me hice ya! ¡Yo no quiero jugar contigo porque me vas a ganar! ¡Tantilízate, mira! Ahora, a que no puedes saltar la piedra...